¡Hola! ¿Cómo andan? Soy Tom de THM Video Game Bank y yo soy el Doc. En esta serie de videos te vamos a contar los datos más relevantes y curiosos detrás de esos videojuegos que marcaron tu infancia y forman parte de nuestro repertorio. Esto es THM TV. Si creciste en la era dorada de Nickelodeon y disfrutaste de series animadas como Ren & Stimpy o La Vida Moderna de Rocco, estoy seguro que con Airborne Jean fue amor a primera vista. Un título que apostó por una tendencia a videojuegos de estilo animado que impuso Disney tras el exitoso lanzamiento de Aladdin para Sega Genesis, y que agregó a esta fórmula el uso de diseños grotescos y una elevada cuota de humor absurdo y subrealista. Creado como una sátira a los videojuegos de plataforma, con una animación destacada y una gran cantidad de divertidas mecánicas, consiguió el premio al mejor videojuego para Sega Genesis de 1994. Por eso hoy te traemos 10 curiosidades de Airborne Jean. Tras el éxito rotundo que tuvieron las figuras de acción que acompañaron a la serie animada de las tortugas Ninja, la empresa juguetera Playmates pensó que era el momento de repetir la fórmula, e inspirados en el éxito de Sega con los juegos de Sonic the Hedgehog, decidieron iniciar su propia franquicia de videojuegos. Con el objetivo de crear diferentes productos derivados para su venta. Luego de varias negociaciones, Playmates llegaría a un acuerdo con el programador Dave Perry, dándole así nacimiento a Shiny Entertainment, quienes estarían a cargo del desarrollo de Earthworm Jean. Con la premisa de desarrollar un videojuego de corte caricaturesco, la compañía se dispuso a buscar un ilustrador que sirviera para la creación de los personajes, por lo cual contactaron al animador Duke Tenapel, reconocido por su trabajo en la famosa serie animada El Ataque de los Tomates Asesinos. A pesar de su currículum, no todos en Shiny estaban convencidos del talento del animador, por lo cual para probar su desempeño le solicitaron diseñar una criatura alienígena y animar un ciclo de caminatas. Unos días después, este regresaría con una animación de la simpática lombriz antropomorfa Jim, y el estudio quedaría tan conforme con el resultado, que no solo el personaje se convertiría en el protagonista del juego, sino que además el propio Duke Tenapel le prestaría su voz. El compositor Tommy Tararico, quien además es el primo del cantante Steven Tyler, estuvo muy influenciado por la música clásica al momento de componer la banda sonora de Earthworm Jim. Esto se puede apreciar en varios niveles, donde suenan temas clásicos como Una Noche en el Monte Pelado, de Modest Mussorowski, el Rack de la Hoja de Arce, de Scott Schoplin, la Sonata Claro de Luna, de Beethoven, y hasta un hermoso tango del argentino Ángel Villoldo llamado El Choclo. Desde que comenzamos a transitar por este alocado título, vamos a notar que el universo de Earthworm Jim está íntimamente emparentado con las vacas. Esto no es casualidad, ya que la carismática lombriz es oriunda del estado de Texas, algo que sus creadores nos dejan entender a través de varias referencias a lo largo del juego. Además, el humor absurdo que envuelve el universo de Jim no es más que un homenaje al típico humor inglés de los años 70, reconocido mundialmente por la famosa agrupación cómica Monty Payton. Molestos por la excesiva campaña de marketing de Donkey Kong Country, que había sido lanzado el mismo año que Earthworm Jim, los desarrolladores incluyeron en el juego un código secreto a manera de burla para la compañía del fontanero, en el que la cabeza del personaje cambiaba por una del macaco con una flecha atravesada. Nintendo respondería al agravio en Donkey Kong Country 2, por lo que debajo del podio de los héroes de los videojuegos, incluyeron un letrero donde se lee No Hopers o Sin Esperanzas de Triunfar, donde podemos observar los zapatos de Sonic y la pistola de Earthworm Jim. Dado el rotundo éxito del videojuego y gracias al carisma de sus personajes, Earthworm Jim expandiría su universo contando con su propia tira cómica. Además, entre 1995 y 1996 tendría su propia serie animada, la cual mantendría mucho del humor absurdo y surrealista del videojuego, contando en la voz del personaje principal con Dan Castellaneta, mundialmente conocido por interpretar a Homero Simpson en la versión estadounidense de la famosa familia amarilla. La serie gozaría de un éxito moderado contando con 23 episodios divididos en dos temporadas. En la fase 5 de Earthworm Jim, si recorremos atentamente el laboratorio del profesor Mono por Cabeza, podemos encontrar un portal para acceder a una pantalla secreta llamada Who Turned Off The Lights, o Quién Apagó Las Luces, que haciendo honor a su nombre se desarrolla completamente a oscuras, acompañando la acción del nivel con la canción clásica Rag de la Hoja de Arce de Scott Choplin. Air One Jim fue lanzado originalmente en 1994 como exclusivo para Sega Mega Drive, pero dado a su éxito comercial, solo unos pocos meses después de su lanzamiento saldrían a la venta una versión para Super Nintendo y otra para DOS, que eliminarían uno de los niveles de la versión de Mega Drive titulado Intestinal Distress o Malestar Intestinal. Al año siguiente saldría una nueva versión exclusiva para Sega CD y Windows 95, titulada Earthworm Jim Special Edition, que no solo incluiría el nivel eliminado, sino que además extendería varias de las fases del juego y agregaría un nivel totalmente nuevo llamado Big Ruthie. Nuestra simpática lombriz tendría algunas apariciones especiales en otros videojuegos, siendo la más importante de estas en el roster de personajes de Clay Fighters 63 1 Tercio para la Nintendo 64, donde contaba con sus propios movimientos especiales y Claytalities. También lo harían Battle Arena Toshinden para PC como personaje secreto, aunque terminaría siendo solo un skin con los movimientos del personaje Rungo. Finalmente en el año 2013, con motivo de su 20 aniversario, se presentaría en Kickstarter la idea de un reboot del juego de Sega Genesis Boogerman, el cual contaría con Earthworm Jim como personaje jugable. Lamentablemente, este lanzamiento no prosperó. Si bien Earthworm Jim nos brindó dos maravillosos y entrañables videojuegos de la mano de Shiny Entertainment, la suerte nos siguió a nuestra lombriz favorita cada vez que otra compañía intentó hacerse cargo de su licencia. Así fue que para el cambio de siglo tuvimos, no uno, sino varios tropiezos más que olvidables. Desde un insípido salto a los polígonos que pasó sin penas ni gloria, hasta títulos sin brillo alguno, que solo salieron con el afán de explotar el éxito del que alguna vez gozó la franquicia gracias a las dos primeras entregas. Después de casi dos décadas sin más que rumores, hoy una luz de esperanza se alza sobre el horizonte. Solo nos queda esperar y ver qué le depara el futuro a nuestro querido Jim. ¡Gracias!